¡Hola, Virgo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 14 de febrero de 2022 y puede que las cosas no estén del todo bien en tu día a día, pero hay algo que te molesta y preocupa de forma recurrente. Pero ensimismarte en eso nunca será la solución más adecuada. Estás actuando de una forma demasiado reservada y mira que tú ya de por sí eres una persona comedida. No te agrada que los demás se metan en tus asuntos y ahí sinceramente te entiendo, por supuesto, pero nadie nació con una bola mágica para saber qué pasa por tu mente. Tienes que decir lo que piensas y siempre tratar de que sea de la mejor forma. Una persona que no esperas te ayudará sin pedirte nada a cambio, en alguna gestión o en alguna actitud y eso te proporcionará bastante tranquilidad y alegría en este momento. Los astros indican que serás sobre todo consciente de la gran suerte que, pese a que algunas veces no se vea, puede estar en tu vida. No permitas que la terquedad se apodere de ti porque solo harás que se caldeen los ánimos y terminarías involucrándote en una discusión sin sentido. Has estado trabajando en cumplir con objetivo y por fin comenzarás a ver cómo se dan los frutos. Pero no te extralimites, acuérdate que eres un ser humano y que necesitas descansar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud probablemente tengas que ir a algún tipo de especialista si tienes alguna dolencia. Esto solo si tienes una dolencia, claro, si no la tienes, pues obviamente sigue cuidándote igual. Pero si tuvieras algún trastorno digestivo o decaimiento o por más que te mueves o por más que te alimentas bien sientes un poco de chof a nivel energético que no terminas de remontar, sería bueno que trataras sobre todo de hacerte las típicas analíticas de control, aunque sea una vez al año, para que sepas muy bien qué elementos son los que le falta a tu sangre, a tus componentes para que, como al igual que una máquina perfecta, pues debas dárselo. Debido a que estás en un momento de transición donde las energías positivas no confluyen para ayudarte del todo, tienes que ser resistente y abrir tu mente para traer los cambios que esperas también en la salud. Por lo tanto, reorganiza tu vida, tu rutina, inscríbete en algún sitio que te aporte felicidad, que te aporte valor. Puede ser, por ejemplo, un gimnasio, en el caso de que en tu país estén permitidos hacerlo, porque ya sabes que hay limitaciones dependiendo del país, hay gimnasios abiertos, en otras zonas no los hay... Bueno, eso varía mucho. O practica algo de deporte en casa, medita y, sobre todo, hoy se centran mucho los planetas en el tema de la molestia. No me refiero a molestia de dolor, sino a molestia de molestarte. Hoy procura no molestarte. A veces las emociones pueden afectar más a la salud que una misma enfermedad. Por lo tanto, emociones controladas. Para el tema laboral, en el ámbito del trabajo sientes que cierta inquietud con respecto a la llegada o de un nuevo compañero o de una nueva responsabilidad. Te exiges demasiado de por sí. No permitas que la inseguridad te haga desviarte de tus objetivos. Eres alguien trabajador y muy disciplinado y no hay nada que temer. Te elegirán para presentarte en algo especial. Puede ser algún proyecto que requieran de tu enorme conocimiento en la materia, puede ser a través de tu perfeccionismo. Evita ponerte nervioso o nerviosa. Asume el desafío con confianza y da lo mejor de ti. Aunque en este ciclo no sientas que estás viviendo tu mejor momento, acuérdate que ese sentimiento no dura para siempre. Ten algo de fe y paciencia porque todo mejorará. En el caso de que puedas desplazarte, puede haber un viaje de trabajo en puertas. Te vendrá muy bien para despejar la mente, para alejarte de la rutina y, sobre todo, centrarte en tu profesionalidad. Por otro lado, si estás desempleado o desempleada y estás buscando u ofertando en múltiples trabajos, ten en cuenta que enviar tus hojas de vida laboral todos los días no aumenta tus probabilidades de ser llamado o llamada. Analiza tus habilidades, retoca un poco tu currículum o solicitud y busca postularte en empresas o en proyectos o lugares que realmente se adapten a tu perfil. Porque si envías tu perfil a un trabajo totalmente opuesto al tuyo solo por el hecho de buscar trabajo, pues cuando esas personas lean tus cualidades verán que no encajas con esa situación. Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir que no sepas? Porque eres uno de los signos más inteligentes en cuanto a estrategia de todo el cosmos. Para el tema económico-financiero, siempre has sabido administrar tu dinero. Eso es innegable, aunque a veces se va un poquito. Pero estás libre de situaciones que puedan haberte estado martirizando en el pasado y piensas que mañana o en el futuro sucederá algo que desajustará tu plan financiero. No caigas en negatividad con el tema monetario. Puede que no te sobre el dinero ahora. Sin embargo, tienes tus ahorros o tus recursos para que tu gran habilidad para las finanzas y los negocios se haga evidente. Tu ambición y deseo de tener más y más te hace ver que las cosas están mal y te autocríticas mucho. Una vez que logres estar calmado, calmada y en armonía, se te ocurrirán nuevos planes para seguir mejorando tu propia sostenibilidad. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Mira, te rige el número 3, el 28 y el 49. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, entras en una etapa de tensión con tu pareja. No es negativo, que no cunda el pánico. Las energías no son del todo favorecedoras y por ello es importantísimo que tengáis paciencia mutua y muchísima serenidad. Habrá una situación con tu pareja que activará de inmediato algunos celos, unos celos muy básicos. Debes mantener la calma y aclarar las cosas con mucho tacto porque realmente te vas a dar cuenta de que no está pasando nada. Evita, sobre todo, decir cosas inapropiadas o que puedan afectar. No hagas comparaciones con nada ni con nadie. Y sobre todo, acuérdate que cada persona y cada situación vive sus propios estados. Y hay que tenerlo en cuenta. Y si estás soltero o soltera, no te encierres en ti mismo o en ti misma si deseas encontrar el amor. Quizás no sea el mejor momento para empezar una nueva relación, dependerá de muchos factores. Pero si hay alguien que está llamando a la atención, no lo pienses tanto y cuéntale sobre tus sentimientos. Si vas poquito a poquito y con cautela, puede que las cosas vayan funcionando. No te apures, no te agobies. A lo mejor tus amigos o amigas ya tienen pareja y tú sientes cierta presión social o cosas así. Quita todo eso de tu mente. Tú eres un signo muy original y puedes tomarte el tiempo que necesites. Para el tema energético, hoy tu energía amanece mediana y luego sí que es cierto que baja un poquitín. Pero iniciarás el día con suficientemente energía para cumplir con tus actividades, pero al final del día probablemente estés agotado o agotada. También tiene sentido porque al final de los días la energía siempre mengua. Pero en este sentido hoy probablemente, vamos, que si tienes que hacer algo de mover peso o mover cosas o mover algún mueble, no lo dejes para la tarde. Intenta hacerlo por la mañana. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu perseverancia, que te ayudará a superar los obstáculos que estén en el camino. Y también ten cuidado con la negatividad, la autoexigencia y la falta de confianza en ti mismo o en ti misma. O sea, la autoestima tiene que estar arriba. También ten cuidado con decir cosas inapropiadas, con situaciones que puedan molestar o herir a los demás, aunque esa nunca es tu intención. Todo hay que aclararlo. Para el tema de los estudiantes, hoy te sentirás un poco desanimado, desanimado o cabizbajo. De igual forma, saldrás bien en tus clases, bien sea que trabajes en presencial o desde casa, entregarás tus trabajos a tiempo y todo irá marchando con normalidad. Incluso un compañero o compañera te puede pedir ayuda con un proyecto y ahí se verá tu verdadero talento para lo que estás estudiando. ¡Lúcete! Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día muy encantador y además, por cierto, con personas de ese signo, hoy podéis intentar ver de qué forma podéis seguir evolucionando, creciendo, siendo, estando como individuos, bien sea porque tengáis una relación o bien sea porque sea una relación comercial, por ejemplo, o sea, un trato más bien comercial. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio también hay una enseñanza, hay un aprendizaje de la vida, una conexión definida mucho por comentarios en los que vais a estar muy de acuerdo en muchas cosas, lo cual siempre nutre de alegría todas las situaciones de la vida, claro. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día genial, muy emocional, muy sensato, sin ningún tipo de problema. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!